Una mujer de 50 años, identificada como Gloria Barbosa Carranza, fue capturada con armas, municiones y explosivos en la vía que de San Roque comunica a Bosconia. En medio de un operativo de registro y control ejercido por la policía en la vía San Roque Bosconia a la altura del kilómetro 5, fue capturada Gloria Barbosa Carranza de 50 años, quien según las autoridades llevaba consigo unos paquetes de fibra plástica, con los cuales pretendía abordar un vehículo de servicio público. Cuentan las autoridades que solicitaran a la mujer un registro, a la cual no se opuso pero sí mostró una actitud nerviosa. Es por ello que intuyeron que algo escondía. Y así fue, porque la fémina llevaba consigo 52 unidades de frasco de pólvora negra, 13 paquetes de balines de plomo, 25 cartuchos para escopeta calibre 16 sin marca, 40 cartuchos artesanales para escopeta calibre 16 y 10 cagas de fulminantes por 100 unidades cada una para recalzar cartuchos artesanales para escopeta. Gloria Barbosa resultó detenida y dejada a disposición de la autoridad competente para que responda por el delito que se les indica. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma